Continúan los preparativos de la construcción del templete y la logística para la ceremonia de beatificación del padre Rutilio Grande, Manuel Solórzano, Nelson Lemus y el padre Fray Cosmes Pesotto, que se realizará el próximo 22 de enero en la Plaza Divino Salvador del Mundo, donde se esperan unas 6.000 personas. Se abrirá naturalmente con la lectura de la vida de los mártires, luego se leerá el decreto que ha enviado el Papa con motivo de las beatificaciones y seguirá una misa normal. La ceremonia será presidida por el Cardenal Gregorio Rosa Chávez y el Arzobispo de San Salvador. Esta será la segunda ceremonia de beatificación que se va a celebrar en El Salvador. Luego de la beatificación de San Róscar Anulfo Romero, acto celebrado en el año 2015. Bueno, será un evento que será presidido, como ustedes saben, por el Cardenal Rosa Chávez, que será representante del Papa en aquel acontecimiento. Para El Salvador, este momento religioso que pueda ser una bendición para todo El Salvador es sobre todo un momento de unión de todos. En este conjunto, en este contexto, todos nos podemos sentir muy unidos, muy salvadoreños, muy comprometidos para el desarrollo, la paz y el bien vivir de este país. La feligresía católica y religiosos aseguran que esta beatificación representa un orgullo para el país. Bueno, me parece que también es un acto importante porque son cosas que sirven para reconocer también esfuerzos y luchas y sobre todo ideologías que muchas personas han expresado en diferentes momentos de su vida. Yo creo que es bueno porque de alguna manera tenemos que nosotros saber valorar aquellas personas que incluso pertenecen a nuestro país e incluso a otras que pudieran no ser de nuestro país, pero que han hecho aportes a la humanidad en diferentes ámbitos. Es un proceso que estábamos esperando desde hace rato, ¿verdad? Y es como doble celebración, ¿verdad? Que tengamos en proceso otro santo para El Salvador. Debido a la pandemia, la ceremonia tendrá restricciones, es decir, asistirán cinco personas por parroquia y se tendrá que presentar la cartilla de vacunación, esto con el fin de evitar contagios de COVID-19. Jeremia Sánchez, Noticiero Hechos.